¡Qué pachanga! ¿Cómo están mis queridos Shaspitores? Yo soy Shaspit y así es, les acabo de llamar Shaspitores porque fue el nombre que ganó en la pestaña de comunidad del canal. Si no te enteraste de qué estoy hablando, pues seguramente es porque no estás al pendiente del canal. En la pestaña de comunidad pregunté cómo querían que les llamara. Primero pedí sugerencias y luego hice una votación para ver cuál ganaba. Yo la verdad es que no quería tanto que ganara Shaspitores, pero ya diciéndolo la verdad es que no suena mal. Así que desde este momento ustedes son los Shaspitores. Si entienden por qué, ¿no? Shaspit, suscriptores, Shaspitores. Y bueno, bienvenidos a este video que va a estar muy muy cool que se llama el tag de las películas. Bueno, en realidad es el tag de las 20 favoritas del cine. Antes eran 18, pero yo le agregué un par que me gustaron y este tag lo vi en el canal de Fuera de Foco. Y bueno, nadie me ha nominado a este tag, pero la verdad es que me pareció bastante interesante. Este canal es de cine, así que ¿por qué no hacerlo? He hecho muchos tags a lo largo de mi vida, como el tag de las 20 canciones y el tag de 50 cosas sobre mí. Y todos sabemos que los tags funcionan para cuando los youtubers se quedan sin ideas. Y pues estamos en cuarentena, no hay mejor momento para quedarse sin ideas y hacer tags. Y básicamente tengo que decir la categoría y cuál es mi película favorita de esa categoría. Algunas de las preguntas son un tanto crueles porque la verdad es que es muy difícil elegir una favorita de esa categoría. Y algunas otras categorías la verdad es que no tengo tanta idea de qué contestar, pero vamos a empezar. Y la primera categoría es película favorita absoluta. Es decir, tu película favorita de la vida, de siempre. Y creo que si llevas bastante tiempo en este canal ya debes saber mi respuesta. Y sí, mi respuesta es Volver al Futuro, no se ve mi póster, pero Volver al Futuro 2. En realidad podría decirse que toda la saga de Volver al Futuro son como que mis películas favoritas, pero si tengo que elegir una de las tres, elegiría la 2. La 1 es muy muy buena, es el inicio de todo. Pero vamos, en la 2 hay coches voladores, hay un mundo alterno, un 1985 alterno. Vemos un montón de gadgets del futuro que extrañamente algunos ya empiezan a existir. Y además volvemos a la primera película, es fantástico. Pero hey, usted es el DuckDuck. Y no voy a reseñar las películas, pero quiero decir que esta película está bastante chida, está muy bien hecha. Steven Spielberg trabaja en ella, es dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Y bueno, es una increíble combinación. Si eres de los 90, de los 80, de los 2000 o de la fecha que seas, seguramente te va a gustar. Aunque es extraño saber que ahora el futuro quedó en el pasado. Pues en la película viajan al 2015 y estamos en el 2020. Película de tu infancia. Acabo de hacer un top sobre las películas que marcaron mi infancia y podría contestar la número uno de ese top, que fue Matilda, que me gusta mucho, pero no lo voy a hacer. Creo que si una película marcó bastante mi infancia, mi navidad y mi todo, fue mi pobre angelito. Es una película sumamente divertida, en su momento me identificaba con las ideas de Kevin y simplemente quién no querría estar en su casa solo varios días cuando tenía 7 años. Película favorita de Arnold Schwarzenegger. Y la verdad es que es una categoría muy extraña, no sé por qué específicamente Arnold Schwarzenegger, pero definitivamente tengo que irme a lo básico y a lo que más me gusta, que es Terminator 2. ¿Por qué? Porque es dirigida por James Cameron. ¿Por qué la 2? Porque la 1 no me gusta del todo. Aunque la premisa es bastante buena, la película está muy mal hecha. Y perdón, pero James Cameron avanzó muchísimo en su conocimiento y en su carrera de la primera película a la segunda película. Y no fue solo por la tecnología que ahora tenía disponible, sino que en realidad está mucho mejor hecha, no tiene los errores de continuidad que tiene la primera. Y bueno, todo está muy muy cool y tenemos a una Sarah Connor bastante badass. ¿Película favorita para llorar? Ciertamente soy una persona difícil en cuanto a este tema porque no es algo tan fácil que me pase que esté yo así berreando en el cine y tampoco en mi casa, pero creo que sin duda las películas que tratan temas de animales y que todos sabemos lo que va a pasar probablemente en la mitad de la película o en el final. Esas películas me tocan demasiado. Películas como la de Hachi, películas como La Razón de Estar Contigo, La Razón de Estar Contigo 2, pero definitivamente la que más me ha hecho llorar por mucho tiempo. Les juro que acabó la película, pasaron 15 minutos y yo seguía llorando por el final. Y es la película de Marley y yo. Esta película protagonizada por Jennifer Aniston y Owen Wilson, la verdad es que me llegó demasiado al cocoro, sobre todo por el final. Y miren amigos, yo en este momento tengo un Golden Retriever y la verdad es que esa película con un Golden Retriever, no, definitivamente me mata. ¿Película favorita de los ochentas? ¿Hufas trufas? Esta es una pregunta bastante complicada porque como todos sabemos los ochentas fueron una época de oro del cine, bueno al menos en Estados Unidos, y definitivamente mi infancia estuvo plagada de películas ochenteras y yo disfruto mucho de películas ochenteras. Podría decir obviamente volver al futuro pero ya la dije así que no va a estar en esta categoría y yo creo que me voy a ir por Gremlins. Estas criaturas a las que no les podía dar la luz del sol, ni se podían mojar, ni debían comer después de medianoche, me aterraban pero me encantaban. Era una cosa muy rara y actualmente me dan risa porque la película en realidad es cómica. Dirigida por Steven Spielberg y no me extraña que me atrapara tanto, pues uno de los escenarios principales es el mismo que se utilizó en Volver al Futuro para Hill Valley. ¿Película favorita en blanco y negro? ¿En serio qué edad creen que tengo? No, bueno, la verdad es que cualquier persona que se digne de decir que le gusta el cine, pues obviamente ha visto muchas películas en blanco y negro. Personalmente sí he visto varias, pero no soy tan fan de ver películas en blanco y negro, me desespero mucho, me aburro, no sé por qué, no sé qué me pasa, no sé si soy demasiado millennial para este mundo cinematográfico, pero la verdad es que voy a irme un poco a lo básico y voy a decir psicosis. Es una de mis películas favoritas de Alfred Hitchcock y la verdad es que es muy buena, incluso aunque no me suelen gustar las películas en blanco y negro, esta me atrapó, me gustó, me fascinó. Hay una serie que se llama Bates Motel basada en esta película. Seguramente has escuchado hablar de psicosis y si no has visto, seguramente la escena icónica en la que se abre la ducha y hay alguien con un cuchillo y se escucha la música de... ¡Exactamente! Esa música. Comedia favorita. Bueno, yo soy una persona que creció en los 90 y en los 2000 y obviamente mi humor es muy de ese estilo, así que me voy a ir por una película que me fascina, que podría haber mil veces, que me entretiene y tiene un no sé qué, que qué sé yo, que me gusta demasiado. Es una película de Jim Carrey y se llama Todopoderoso. Esta película donde Bruce, porque de hecho la película en inglés se llama Bruce Almighty, es decir Bruce Todopoderoso, y Bruce pues obtiene los poderes de Dios y entonces empieza a construir su vida como él quiere, hasta que se da cuenta que tener tanto poder tal vez no sea tan bueno. Dios, me estoy derritiendo en este video. Y es que Jim Carrey es el dios de la comedia de los 90s y de los 2000s y obviamente tenía que estar en esta categoría. Favorita deportiva. En la vida real no soy nada fan de los deportes, por lo que en los videojuegos no soy nada fan de los deportes y en las películas tampoco soy tan fan de los deportes, pero hay una película dramática, intensa, muy icónica, que me gusta mucho y que involucra a un deporte que se llama Million Dollar Baby. Esta película donde esta mujer es bastante aguerrida, quiere ser boxeadora, hay una escena icónica con un banquito en una pelea y la verdad es que está muy cool. Si no la has visto te la recomiendo, te va a gustar bastante, o eso espero. Favorita de juicios. Me voy a tener que ir por una de mis películas favoritas de la vida que es una protagonizada por Tom Hanks que se llama Philadelphia. Esta película donde un abogado que tiene VIH es despedido injustamente por pura y mera homofobia e ignorancia y pues termina demandándolo al tipo y pasan un montón de cosas, algunas muy tristes, algunas muy fuertes, pero creo que es una gran película de Tom Hanks y que fue un parteaguas en la historia LGBT, en la historia del VIH, en la historia de la discriminación en el mundo y está muy cool y es sobre juicios. Película favorita de adolescentes. Bueno, mi adolescencia no fue hace tanto. La verdad es que hay muchas películas de adolescentes, demasiadas, y la que voy a decir probablemente muchos creen que es una película que da pena ajena. Van a decir que es una película de Oh, Shaspit, ¿cómo es posible que te guste eso? Pero hey, cuando salió esta película yo era un adolescente y me volví extremadamente fan. Muy, muy fan. Y estoy hablando de High School Musical. Oh, sí, baby. No me avergüenza para nada decir que soy muy fan de High School Musical. La verdad es que me aprendí todas las canciones, me aprendí todas las coreografías, vi la película una y mil veces, me emocioné por la dos, me emocioné por la tres, la fui obviamente a ver al estreno en el cine y pues era un loco de High School Musical. Incluso hacía ediciones de video y la subía a YouTube sobre High School Musical en ese entonces, ya no están disponibles por supuesto, pero eran muy cool. Y come on, era sobre adolescentes, con adolescentes, para adolescentes. We're soaring, flying, there's not a star in heaven that we can reach. Película favorita de mafiosos. Ah, esta sí está complicada para mí, no soy una persona a la que le gusten tanto las películas de mafiosos. Digo, no me voy a ir por lo básico y decir nada más el padrino, pero no sé si me veré demasiado básico si digo Pulp Fiction. Baby Driver cuenta como película de mafiosos. Mmm, me gusta más Baby Driver, pero voy a decir Pulp Fiction, tiempos violentos. Tarantino haciendo de las suyas es una gran película y la verdad es que en su momento me entretuvo bastante y quiero pensar que es una película de mafiosos. Aunque la verdad es que si Baby Driver cuenta, mejor me voy por Baby Driver. Favorita de terror. Bueno, el terror es uno de mis géneros favoritos. La verdad es que disfruto mucho tanto de las películas clase B de terror, esas películas malísimas que hasta dan risa, pero yo las disfruto demasiado, como también de las películas que en serio dan miedo y yo soy una persona súper miedosa, pero que le encanta sentirse aterrado y pues me voy a ir a algo que puede sonar muy básico, pero soy muy fan de James Wan, es uno de mis directores contemporáneos favoritos y voy a decir El Conjuro. La primera, la primera es muy muy buena, la segunda me dio más miedo la verdad, pero creo que como pieza cinematográfica es mejor la primera y simplemente una historia de una bruja, de una casa embrujada, de los Warren, de mil cosas que ustedes seguramente ya saben y ahí está, El Conjuro. Aunque si me pides una segunda película, te diría una película muy icónica que se llama El Resplandor, basada en un libro de Stephen King, aunque a Stephen King no le guste la película porque piensa que está mal adaptada, pero es dirigida por nada más y nada menos que por Stanley Kubrick. Es un gran director, súper icónico, yo soy muy fan de él y El Resplandor es una gran película. Película más sobrevalorada, película que todo el mundo ama y piensan que es increíble y que es la mejor película del mundo, pero a mí no me lo parece tanto. Bueno, pues, espero no ganarme haters, espero que no me odien. Perdón si a ustedes sí les gusta esta película, pero no entiendo por qué les gusta tanto La La Land. Yo fui muy feliz cuando dijeron, la ganadora del Oscar es La La Land. Ah no, perdón, me equivoqué, era Moonlight. Porque la verdad es que La La Land no me encanta tanto. No sé si tenga que ver con que es una película altamente romántica, muy cursi y a mí no suelen gustarme las cosas ni las películas cursis, pero no soporto tanto La La Land. Las canciones están cool, eso sí, me gustan bastante, están divertidas, no todas, algunas, sobre todo las principales y es una buena película para pasar el rato, no lo voy a negar. Pero tanto como para que llegara al Oscar a casi ganar mejor película, no lo sé Rick. Película infravalorada, película que tú crees que es más buena de lo que la gente piensa. Miren, me voy a ir por tres opciones en esta categoría. Dos de ellas son animadas y una no. Creo que la película de Moana es impresionantemente increíble, es una de mis películas favoritas de Disney y de animación. Películas contemporáneas que están muy cool y siento que la gente no la aprecia tanto. Muchas personas dicen que es algo lenta y que se durmieron y que no sé qué, pero la verdad es que es muy buena, es muy divertida, es muy emocional, es muy inspiradora. La otra película va a ser La Princesa y el Sapo. Esa es otra de las películas que más me han hecho llorar en la vida y es que hay una escena donde pasa algo con una luciérnaga y la verdad es que eso me rompió el corazón porque lo vienen preparando desde escenas antes. Aparte la música en esa película es increíble, come on. Aprecien más La Princesa y el Sapo. Y la película live action que voy a decir es Chappie. Chappie, esta película del robot, este que se vuelve todo loco. Bueno, a mí me encanta, la vi en el cine, a mis amigos les encantó, a mí también y por alguna razón siento que no hizo tanto ruido como podría haberlo hecho. Película que vería una y otra vez. Esta sección voy a tomarla como esas películas que cuando estás enfermo dices, oh come on, solo quiero sentirme bien un rato, mami, cuídame. Bueno, pues obviamente podría decir de nuevo volver al futuro porque es una película que he visto más de 300 veces sin mentir. Es una película que puedo ver una y mil veces y que siempre que estoy enfermo la veo, pero obviamente no la voy a repetir. Así que voy a irme por el efecto mariposa. Desde que salió la película yo la amé, la he visto varias veces, no tantas como volver al futuro, pero me gusta mucho esa película. Y es raro porque con los años he ido analizándola más y dándome cuenta que no es una película tan buena, no es una película tan bien hecha, pero yo la disfruto muchísimo. Es con Ashton Kutcher y sus secuelas son todavía más malas. Esas sí no me gustan tanto, pero la primera es súper disfrutable. Es muy, muy disfrutable. Véanla si no la han visto. Mejor banda sonora. Aquí no sabía si irme por estas canciones que salen de las películas o si irme por el score. Esta música que suena abajo de los diálogos de la película y que ambienta más que nada. Pero en esta sección me voy a ir por el score. Por eso agregué una nueva sección. Y definitivamente hay muy buenos soundtracks en el mundo del cine, pero me voy a ir por uno que me llega al corazón. Una de mis películas favoritas de Alfonso Cuarón. Una película de una de mis sagas favoritas, que es Harry Potter. Y estoy hablando obviamente de El Prisionero de Azkaban. Y es que, come on, el score de esta película cada vez que veo la movie, no sé, algo me mueve en las entrañas y es bastante emocionante, pero al mismo tiempo muy intrigante. Simplemente vean la escena en la que van llegando todos a Hogwarts y empieza el coro de la escuela con sus ranas. Y estás a punto de ver una película increíble y esta música te emociona y te prepara para ello. Película LGBT. Definitivamente tengo que decir, yo soy Simón. De hecho, esta película la había puesto en películas para adolescentes, pero mejor agregué una sección LGBT para meter esta película porque es muy buena, es para adolescentes, es familiar, es divertida, toca el tema LGBT de una forma bastante bien hecha. Y creo que si eres una persona LGBT, si no eres una persona LGBT, si te la quieres pasar cool y divertido, tienes que verla. Es básicamente una de estas típicas comedias, muy comedias, románticas, pero no tan románticas, pero con la única diferencia de que los protagonistas son dos hombres en lugar de un hombre y una mujer. Y la verdad es que es muy, muy buena. Salió hace como dos años y debes, debes verla. Canción salida de una película. Uy, aquí me metí en problemas yo solito porque hay muchas canciones que me gustan demasiado y no pude decidirme, así que elegí tres. Back in Time de Back to the Future, you gotta go back in Time. Ghostbusters, o bueno, los cazafantasmas, who you're gonna call Ghostbusters. Y Space Jam, de la cual salieron varias canciones como I believe I can fly, o esta típica y clásica que seguramente reconoces. Gusto culposo. Esta no tengo ninguna duda de que tiene que ser Scary Movie. Ay, amigos, soy muy fan de Scary Movie, de la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Odié que en la 5 ya no estuviera Cindy, pero pues bueno, cosas de los actores. Pero estas películas tienen un humor que, no sé, a mí me encanta, es exactamente mi tipo de humor. Y todo el mundo piensa que son malísimas porque son malísimas, pero no son tan malas como los intentos que hizo Hollywood por replicar la fórmula de Scary Movie. Pero definitivamente la primera de Scary Movie es mi favorita, la que está en mi cocoro. Las demás me encantan, pero no tanto como la primera. Esta es otra que podría ver una y mil veces y lo he hecho. Y la verdad es que si no has visto ninguna de Scary Movie y te gusta el humor bobo, el humor ácido, el humor sexual, pues vela. Te vas a divertir muchísimo. Pero eso sí, tienes que conocer las películas que están referenciando en Scary Movie porque son básicamente un montón de parodias a muchas películas compiladas. Como por ejemplo Scream. Y son películas parodiadas de la época en la que salió la película de Scary Movie, obviamente. Secuela favorita. Bueno, podría decir muchas, pero obviamente voy a decir Shrek 2. Tengo un top de secuelas buenas en el cine. Si no lo has visto, ve a verlo, pero te adelanto, el número 1 es obviamente Shrek 2. Y es que tenemos a la Hada Madrina cantando una canción espectacularmente. Tenemos un montón de arcos de personajes, un montón de conflictos bien resueltos y muchas cosas muy divertidas y para mí es la mejor de toda la saga de Shrek. ¿Musical favorito? Bueno, ya dije High School Musical, pero no lo voy a repetir. No me voy a ir por los clásicos musicales tipo Chicago, que la película es muy buena, pero no voy a decir Chicago. Ya no puedo ni hablar, ya estoy hablando como Jimena Sariana casi sin querer. Pero tengo que decir una de Disney, que es muy musical, pero no es animada. Pero es una de mis películas favoritas y me divirtió demasiado cuando la vi en el cine y me sigue divirtiendo demasiado y se llama Encantada. Es una gran película, muy divertida, con Amy Adams, que en ese momento no sabíamos que iba a ser la gran actriz que Hollywood esperaba. Hollywood esperaba. Pero la verdad es que Encantada es un musical muy divertido, que me gusta mucho y como sabrá que lo amas. Y ya, estas fueron todas las categorías de este top. Estoy sudando muchísimo porque hace mucho calor aquí y me voy a derretir si sigo. Tengo que acabar este video pronto. Pero no sin antes taggear o mencionar o retar a otros youtubers para que hagan este mismo top. Y en esta ocasión voy a nominar nada más y nada menos que Albana del Cine. Mi amigo panameño que me cae muy bien con el que he colaborado antes y que seguramente va a querer hacer este tag. Y pues, amigo, te toca, te toca, te toca. También voy a taggear a el canal de Al Rato que no sé si lo quiera hacer, pero esperemos que sí. Tagueado estás, amigo. Ve a hacerlo. Y también a ti, Smash Mage, un canal que va comenzando pero que es de un amigo muy querido y espero que hagas este tag. Y bueno, tú, mi querido Shaspitor, déjame en los comentarios cuáles son tus películas de estas categorías. ¿Cuál es tu película favorita? No olvides dejarme un like si te gustó este video, compartirlo con todos tus amigos, suscribirte, activar la campanita si no lo has hecho. Es completamente gratis. Y yo te veré la próxima vez. ¡Sia!